bueno gente pues estamos en temporada de semana santa y es por eso que hoy ando haciéndole este vídeo y es que nos encontramos una vez más en el salto huigalpa chontales y hay una frase o una palabra que yo quería referirme al inicio de este vídeo y es que si es semana santa o semana sángana como muchas personas suelen llamarle así que ustedes déjenme en sus comentarios cuál creen que sea lo correcto y es que en estas temporadas las temperaturas suelen subir bastante mucho diríamos que pueden llegar hasta los 40 grados celsius entonces las personas suelen a visitar los balnearios o más que todo viene siendo como una tradición de que todas las personas en estas temporadas acudan o vayan con más frecuencia a los balnearios bueno hablando un poco acerca de la pregunta que yo hice al inicio hablando acerca de que si era semana santa o semana sángana y es que muchas personas dicen sángana porque es que todos van a los balnearios uno a ingerir licor otro a compartir con su familia pero vamos a la parte cristiana porque se llama semana santa hay que recordar que esta semana no todos los años cae en la misma fecha y que semana santa significa que fueron los últimos días que nuestro señor jesucristo pasó acá en esta vida terrenal en la cual él tuvo que sacrificar pagar con su vida para que nuestros pecados fueran perdonados entonces lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos en agradecimiento es adorarle al señor y guardarle respeto a esta semana es de ahí que viene el nombre de semana santa pero como ya les decía muchos le dicen semana santa ahí va a quedar a criterio de cada una de las personas yo con este vídeo no vengo a tratar de entrar en polémica con nadie ni tratar de que piense diferente somos personas y cada uno tiene pensamientos diferentes antes para los tiempos de semana santa era como más respetable las creencias de las personas eran más fuerte y es que se decía que una de las cosas que no se podía hacer era bañarse en los ríos porque te convertía en pez que no podías correr porque si no la tierra te iba a tragar no subir árboles porque te ibas a convertir en mono no cortar árboles según eran las creencias que nos hacían creernos a nuestro antepasado pero con el pasar del tiempo estas creencias van ido perdiendo su credibilidad y más que todo se van quedando como los famosos mitos y leyendas pero de algo si tenemos que estar claro que semana santa si existe y que pues conforme a la medida que van pasando los años y años las culturas van cambiando las personas pensando de una manera diferente y todo lo que nos antepasados nos hicieron creer en nuestra vida anterior ya se ha ido olvidando pero todo esto tiene que ver con las creencias de cada uno de nosotros seres humanos cada quien es libre de pensar actuar y decir lo que quiera mientras no afecte a los demás entonces igual se los vuelvo a dejar a su criterio que me dejen su opinión acerca de la primera pregunta que hice al inicio del vídeo que si era semana santa o semana santa en ganas según como lo consideran ustedes déjenme en sus comentarios que lo estaré leyendo uno a uno saludos y bendiciones